Para derivar esta función que tiene en el exponente una expresión con x, primero aplicamos logaritmo natural a ambos lados para que este exponente baje. Entonces sería logaritmo natural de y igual logaritmo natural también de toda esta expresión, o sea, del seno elevado a la x que está elevado a la x. Ahora, como este es un logaritmo natural y en todos los logaritmos se cumple una propiedad que el exponente baja, ¿verdad? La propiedad es así, tenemos logaritmo natural de un a elevado a un b, este exponente b baja y queda multiplicándole al logaritmo natural de a, ¿de acuerdo? Bien, a ver, acá queda tal como está y acá utilizamos la propiedad, ¿no? El b que es exponente baja. En este caso el exponente es x, baja y tenemos logaritmo natural de seno de x. Listo, ahora derivamos, derivaremos acá primero, vamos a derivar este logaritmo natural y para derivarlo utilizamos la propiedad. Cuando tengamos un logaritmo natural de una función y lo estamos derivando, esto va a ser igual a la función tal como está, lo colocamos debajo y arriba colocamos la derivada de esa función, así, ¿de acuerdo? Arriba derivamos a la función. Entonces, cuando derivemos al logaritmo natural de y, abajo va a quedar la y tal como está y arriba va a quedar con derivada. Ya está. Ahora derivamos este lado. Hay una derivada de multiplicación. Los elementos que se están multiplicando es este x y todo este logaritmo natural. Entonces, para derivar una multiplicación, primero derivamos a uno y al otro no. A ver, primero derivamos al x, su derivada de x es 1. Y el otro viene tal como está, logaritmo natural de seno de x. Colocamos acá tal como está seno de x, más, ahora, lo contrario. Al x lo dejamos tal como está y ahora lo derivamos al logaritmo natural. Utilizamos la misma regla. Entonces, debajo se pone la función tal como está, que es el seno de x. Y en la parte de arriba derivamos a la función. Y la derivada es seno de x, utilizando la tabla, viendo la tabla sale coseno de x, ¿verdad? Listo. Entonces, ya hemos derivado el logaritmo natural. Entonces, ¿cómo hemos derivado esta multiplicación? Primero se deriva a uno y al otro no. Más, ahora derivamos al otro, pero al otro lo dejamos tal como está. Vamos a colocar de todas maneras acá la propiedad. Cuando multiplicamos una función u con una función b, cualesquiera que sean, y le aplicamos la derivada, derivamos al u multiplicado por v, más, y ahora lo contrario. Dejamos al u tranquilo y derivamos al v. Este es lo que hemos aplicado. Entonces, ¿cómo iría quedando acá? Y derivada entre y es igual a... 1 por este logaritmo sale este mismo logaritmo natural. Del seno de x, ¿verdad? Más... X... Coseno de x entre seno de x es cotangente. O esto para que esté más reducido. Cotangente de x. Y finalmente ya tenemos y derivada, porque este y que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y pasa a multiplicar, pero no nos olvidemos quién era y. Entonces, esto va a quedar seno de x elevado a la x, que en realidad es el y que ha pasado a multiplicar a todo esto que está acá. Así que entonces lo colocamos. Logaritmo natural del seno de x más x cotangente de x. Y ya está. Acá multiplicación y ya tenemos la derivada. También quiero presentarte esta página donde se muestran videos de cursos de matemática que se enseñan en el colegio o en el instituto o en la universidad. Así mismo también videos del programa Excel y videos del programa estadístico SPSS con sus bases de datos para descargar. Cada uno de estos apartados tiene diferentes tipos de video. Por ejemplo, en el tema de relaciones y funciones, podemos hacerle un clic en el tema que nosotros necesitemos. Y aparece inmediatamente el video. En este caso tiene dos ejemplos. Algunos tienen más y otros tienen pocos. Pero con el tiempo vamos a aumentar más cursos y también más videos dentro de cada uno de ellos. Eso es todo por ahora y gracias por su atención. Gracias.